Que a lo mejor Pablo Casado, para tener más tirón, podría llevar a la señora Ayuso de número dos en las elecciones generales. ¿Eso cómo lo ves? Yo ya repito, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha concurrido a unas elecciones generales, tiene dos años de mandato por delante, porque dentro de dos años habrá otras elecciones, eso ya es sabido, porque son perentorias, estas han sido un adelanto, pero esos dos años Isabel Díaz Ayuso tiene que gobernar Madrid, tiene que cumplir sus promesas y tiene que ser fiel a sus electores. Y luego dentro de dos años, pues ya veremos si se vuelve a presentar o no se vuelve a presentar o qué, pero yo esto de presentarse a unas elecciones, estar dos meses y luego marcharse, lo veo una estafa al electorado. Yo creo que sería un gravísimo error. En el PP hay cantera, Isabel Díaz Ayuso está gobernando la locomotora de España, nada más y nada menos, lo está haciendo muy bien, acaba de ganar unas elecciones muy difíciles y con una holgadísima mayoría, y Madrid no es cualquier comunidad, Madrid es, repito, la locomotora de España, es importantísimo que Madrid siga siendo un bastión liberal, un bastión de libertad, un bastión de políticas económicas que conducen al progreso de verdad y no al progresismo este falsario, y para eso Isabel Díaz Ayuso tiene que hacer lo que está haciendo, que es quedarse aquí y seguir al frente del timor. ¡Gracias! ¡Gracias!